Pues la producción ahorita está un poco baja. Nosotros venimos de Boca Chica, pertenecemos a Palizadas. Se trae toda la pesca de los pescadores. Vienen de 19 kilos, 20 algunos, algunos 35, así es un variado. Aquí nada más vinieron la pesca de hoy de 5 pescadores. Se debe a que es tu tiempo que, como allá en Palizadas, cuando llueve, vas a un lodo así, como es un lodo colorado, en Barbasca la Laguna. Y esa avea se entierra hasta que pasen en Barbasca, ya que vuelve a retomar su actividad, a comer. Ella se entierra, está ahí, mientras pasan en Barbasca. Hasta que ya pase este tiempo, dos, tres meses, ya vuelve otra vez. No, el dragado no tiene que ver nada, porque el dragado es una zona, digamos, que saca el lodo y lo sube para arriba, el agua es leve. Esa que te digo, muchísimos años, ya como nosotros vivimos ahí, ya sabemos el nivel de cuando se embarabasca la laguna. Ahorita aquí estamos pagando a 32, así en concha. Hay gente que la despulpa y la paga 220, 220, 230 algunos. Todos, todos, todos. Vivimos como ahí en la zona de Boca Chica, estamos como más de 60 habitantes, pero pescamos como 20, 20. Pues el camarón, el robalo, hay de todo, varía. Ahorita que viene la creciente, que nosotros le llamamos la creciente, que llueve, 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 llueve y limpia el agua, ¿entiendes? Pues el punto más bajo ahorita que vino, el único pescador que trajo fue 19 kilos. Y ahí para arriba 20, 30. Cuando es la temporada buena, agarra 50, 60, 70 kilos. La temporada buena te tarda 5 meses.